Primero, la foto de los hijos de Alan García riéndose, luego del crematorio de su padre. Y luego, Reinaldo Dos Santos nos dice que Alan García sigue vivo. ¡Sí! ¡Tatatatatata! ¡Alan García está vivo! ¡Dice! Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Aunque mucha gente me pueda criticar. Alan García no murió. Solo eso le voy a decir a ustedes. No voy a decir nada más. ¿Ok? ¿Puede haber gente insultándome ahí? ¡No! Solo eso. Alan García no murió. Ya. Punto. Ya.